Cada día en la Tierra ocurren acontecimientos extremadamente extraordinarios y terroríficos. Hay cosas que la gente no entiende. Suceden, pero no lo entiende. Es como, por ejemplo, el que aparezcan cada vez más meteoritos y aparecen y desaparecen. Que haya cilindros y ovnis que se introducen en los volcanes, como en el volcán Popocatépetl y en otros. Que aparecen círculos y pictogramas impresionantes en los sembrados de trigo, colza y cebada de todo el planeta. Aparecen luces, se oyen trompetas de que vienen del universo. Se acercan grandes naves impresionantes hacia la Tierra. Hay una nave extraterrestre aparcada en la Luna que se moverá muy pronto. La nave del Apolo 20, o donde estaba el cuerpo de esa mujer, la Mona Lisa, que ahora la tiene el gobierno norteamericano en el Aire 51, para reanimarla. Se reanimará. Y hay naves de kilómetros, de miles de kilómetros de larga, esperando. Es increíble, lo sabe. Hay infinidad de cosas que suceden. Porque hay una guerra ahora en la Tierra, una guerra impresionante, entre seres de la oscuridad y seres de la luz. Claro, hay, en mi caso, una forma de persecución que tienen estos seres de la oscuridad con sus organizaciones, que controlan el mundo. Una vez dijo, está grabado en una interview que se hizo a la ex-abogada del Banco Mundial, Karen Judes, dijo claramente lo que yo había dicho durante años. Que la Tierra está gobernada por seres de la oscuridad extraterrestre. Pero desde hace miles de años. Por decir aquello, la echaron. Y ya la persiguieron y la prohibieron hablar en cualquier medio de comunicación televisivo. Bueno, pues, en mi caso, hay una persecución extraordinaria, increíble. Hay una red de control en los medios de comunicación, no solo en España, en el mundo entero, por el hecho de que saben perfectamente, porque estos seres de la oscuridad les advierten de que si Alberto Canosa habla en los medios de comunicación, arruinan la empresa que lo permita. Ellos gobiernan el mundo, enteramente. O sea, ellos controlan medios políticos, nobleza, sobre todo vaticano, sobre todo. O sea, es el arma ejecutiva del Vaticano. Durante siglos y siglos, el clero de la religión católica, en los monasterios, en el Vaticano también, han hecho sacrificios de niños a los extraterrestres, a los seres de la oscuridad, hasta el día de hoy. Lo he dicho infinidad de veces y van saliendo. Hace poco, hace unos meses, se sacó en un monasterio de Irlanda 800 niños en una fosa común, ejecutados. Tranquilamente, la gente ni se inmuta. En cada monasterio que se abra, aparecerán miles de niños. Millones en toda la Tierra. Cada año desaparecen 10 millones de personas. Silencio. Hace poco, hace nada, unos días, un contenedor lleno de cuerpos de niños descuartizados. En México. Donde más sectas satánicas hay de todo el planeta. Bueno, hay casos de niños desaparecidos y niñas que nunca más vuelven a aparecer, pero eso sería hablar horas en todo el planeta. Pero claro, este es un factor muy, muy peligroso para los medios de comunicación. Si dan información y alertan a la gente de que hay algo más que raptores, como en el caso de Anglés Ricard, torturando niñas durante meses. No solo ellos dos, ellos fueron los raptores. Estando presentes muchos prominentes de la política de la banca de los obispos de España. O sea, es diabólico en extremo. Por lo cual, yo tengo descubrimientos que van a dar un palo de muerte a estas organizaciones. Por eso tienen terror, miedo, de que yo no hable en los medios de comunicación. Solamente en el momento que se abra una roca con un gigante dentro, como la Mona Lisa está viva, en estado letargo la están reanimando, los gigantes están vivos. Hace poco he puesto en mi blog un vídeo de los japoneses han devuelto a la luz, a la vida, un oso que estaba congelado durante siglos y siglos. Ya está vivo. Y eso dentro de un bloque de hielo. En las rocas no están dentro de hielo, están inanimados. En el momento en que entre los hígenos vuelven a reanimarse y salen los gigantes, como si hubiera sido un minuto y hubieran estado dentro. Luego está la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, un cronovisor que pueden verse escenas de lo que ha pasado en el pasado, en cualquier época, y lo que puede suceder en el futuro. El cronovisor de Salomón. Para eso se dejó ahí, para que salga ahora. Pero también hay el peligro de un robot que hizo Salomón, el robot de la cueva de Hércules, que puede destruir Toledo y la tierra entera. Hay una profecía de los falsos cronicrones que dice que la tercera y última vez que se entre en la cueva de Hércules empezará una hecatombe en toda la tierra, empezando en Toledo y se extenderá por toda la tierra. Y caerá el Vaticano y la entera religión católica. La profecía de los falsos cronicrones. Por eso hay un terror de que yo no hable ni se enseñe la cueva de Hércules. Caiga quien caiga. De hecho, quieren realizar a ser posible una destrucción mundial antes de permitirlo. Y luego está el arca de la alianza. El arca de la alianza viene a ser de la misma manera como la cueva de Hércules en mayor escala. Cuando antiguamente los israelitas sacaban el arca de la alianza caían todos los ejércitos, millones de enemigos de Israel. Los filisteos, cananeos, etc. etc. Cualquiera. La presencia de Dios en la tierra con el arca de la alianza era de terror para todo el mundo. Y no podían ni los mismos israelitas. Ni podían ni verla. Estaba tapada con un toldo y solamente una vez al año el sumo sacerdote procedente de la familia de Aarón, hermano de Moisés, entraba en el Santísimo y entraba un rato para hablar con Dios y recibir instrucciones. Si cualquier otro, incluso Aarón, entraba no siendo ese día preciso, morían todos. Por lo cual, el arca de la alianza es un punto en cuestión muy peligroso para estos seres y sus organizaciones. Por eso, hay un terror en los medios de comunicación de que Alberto Canosa ni se mencione. Amenazan de muerte como han liquidado a mi abogado y a mucha gente más que intentó ayudarme. Pero el problema que tenía mi abogado, Oscar Marín y muchos otros es que se echaron para atrás. El temor al hombre, dice en la Escritura Sagrada, es un lazo. No hay que temer. El hecho de echarse acobardarse y rendirse al miedo, al terror, le hizo caer. Cuando en la Sagrada Escritura ese relato del mar de Galilea que Jesucristo anda sobre las aguas y le dice al apóstol Pedro, estaba en una barca, eran pescadores, tenían miedo de ver a Jesús andando, no que podían creer un fantasma, decían, eso no puede ser. Y Jesucristo dijo, soy yo, no tengas miedo. Y Pedro dijo, si eres tú, Señor, dime que vaya a ti, que ande, también sobre las aguas. Ven para acá. Ven. Y Pedro, tranquilamente, salta de las aguas, de la barca a las aguas y anda. Empieza a andar hacia Jesús sobre las aguas. Pero el miedo, cuando miró la tempestad, el viento, la sola, el miedo, perdió la fe y se hundió. Y Jesucristo lo cogió de la mano, lo levantó de nuevo sobre las aguas y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Por lo cual, el dudar es la perdición. Y también está un arca una nave de Salomón con la cual trajo el arca de la Alianza a España. Salomón venía cada tres años durante cuarenta años a España. Se llevaba toneladas de oro de Ophir de España hacia Israel durante cuarenta años. Y el último viaje dejó el arca de la Alianza en una gruta muy secreta, conocida por mí. Y llenó la nave con toneladas de oro y la dejó en una cueva, en una gruta protegida para que sea testimonio final de la presencia de Salomón en España, el que hizo la cueva de Hércules de igual manera. Por lo cual, estos descubrimientos serán un palo de muerte para estas organizaciones satánico-criminales. Lo cual, soy el personaje más temido del planeta. Así que hay una red de terror en los medios de comunicación para que Alberto Canosa no hable bajo ningún concepto o van a por ellos. Son gentuza criminal sin piedad. Hay un problema que muchos de mis colaboradores y amigos y seguidores guerrilleros es el problema que he mencionado algunas veces. Es decir, bueno, si esta gente incluso los extraterrestres o los seres de la oscuridad y sus organizaciones han podido liquidar al presidente Kennedy y a muchos otros que a lo largo de la historia que han querido sacar a la luz pública descubrimiento ¿por qué no le liquidan a Alberto Canosa y punto final? Se acabó el temor y el miedo. Pues la respuesta que le he de muchas veces es porque no pueden. Porque no pueden. Y lo han intentado muchas veces. Pero siempre se devuelve el efecto hacia ellos. O sea, quiere decir que las organizaciones y la gente o sus criminales al suelo que intentan mandar o acercarse a mí para liquidarme perecen en el intento. Caen muertos. Hay un efecto que se llama el efecto Balaam. Quizás este nombre de Balaam un profeta de Israel no le suena a mucha gente. Balaam era un profeta y era un profeta los profetas podían hacer milagros. Y los enemigos de Israel viendo que la invasión de Israel hacia la tierra prometida de dos millones y pico de israelitas era inminente y protegidos por Dios. La única cosa que tenían los enemigos de Israel era ir a ese profeta pagarle mucho dinero y decir maldice al pueblo de Dios para que caigan perezcan. Y entonces te pagamos mucho dinero. Y en principio Balaam aceptó y ejecutó una maldición ya que era un profeta podía cumplirse lo que él dijera. Era un profeta de Dios entonces. Y entonces con sorpresa vio que lo que él decía se revolvía contra ellos y caían los enemigos y el pueblo israelí se hacía más grande y más poderoso. Y vez tras vez iban hacia Balaam y decían pero bueno no te hemos pagado ¿por qué no maldices al pueblo de Dios que caigan enfermos que caigan muertos que desaparezcan? y le dijo es imposible maldecir al pueblo de Dios porque las maldiciones hacia ellos se revuelve contra quien las hace y perecen. Y así fue el profeta Balaam que por cierto cuando aceptó dinero al final para maldecir una vez más aún viendo que era imposible pereció Dios que ejecutó ese profeta. Hay muchas cosas que van a suceder muy pronto impresionantes aparte de los descubrimientos impresionantes cosas que van a asombrar igual que asombran estos efectos que ocurren cada día más les voy a dar una pista de lo mucho que va a suceder en el futuro y acuérdense de este vídeo por ejemplo y recuérdenlo los cuadros la mayoría a partir de 1925 en adelante los cuadros del pintor Salvador Dalí desaparecerán se borrarán aparecerán sólo los lienzos los cuadros de Jerónimo Bosch del año 1450 un pintor se borrarán desaparecerán sólo quedarán los cuadros los marcos muchos cuadros de el pintor Leonardo Da Vinci desaparecerán se borrarán la sábana de Turín desaparecerá se borrará recuerden estas pistas y cuando empiecen a suceder es una señal de que la liberación de la humanidad se acerca tarde o temprano hablaré en los medios de comunicación y no hay fuerza humana en la tierra que lo impida estos descubrimientos serán un palo de muerte esas organizaciones que se derrumbarán completamente y una liberación para la humanidad así que ya sabéis lo que va a suceder dentro de poco y sigamos con el lema y el credo de los guerrilleros de Alberto Canosa a por ellos que son pocos y cobardes